Hola Hola, mi nombre es Isabel Anderos Espero y se suscriban a mi canal El día de hoy, chicas y chicos Vamos a hacer lo que es una limpieza extrema en mi baño Que es desde el closet hasta la tina del baño Entonces aquí vamos a comenzar por sacar todo, todo, todo Para organizar y también hacer un poco de depuración Tengo algunas cosas que están empezadas Que la mera verdad, yo sé que ya no las voy a volver a utilizar Y pues mejor hay que sacarlas de ahí Para que no estén ocupando pues un espacio Que pues en realidad ya no lo vamos a utilizar También aquí estoy organizando lo que es el papel del baño A mero arriba en la parte pues que casi no se O sea, sí se utiliza pero que casi no Es como que tengamos que tenerlo muy, muy, muy a la mano Vamos bajando conforme vayamos necesitando Y así pues también nos ahorramos espacio Ya lo había comprado desde hace días Pero no había tenido tiempo pues de guardarlo, acomodarlo Aquí todavía me falta acomodarlo Que es abajo del sink, abajo del lavado de las manos Y hay que sacar completamente todo pues para limpiarlo Ya tengo bastante tiempo que no lo limpiaba Pues la verdad sí se nota que está bastante sucio Y desorganizado Y pues nada, hasta aquí Las voy a dejar para que sigan viendo todo lo que hice ¡Gracias! 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 Aquí ya voy a comenzar a desocupar todo lo que hay en la tina En mi shower Este, para poder ahorita empezar a lavarlo Le vamos a aplicar aquí lo que es este Una espuma limpiadora Que pues supuestamente remueve todo Me gusta bastante usarla Porque pues siento que sí, sí funciona Sí cumple su función Aparte de que yo también agrego lo que son otros productos Como el Ajax Bueno, este no es Ajax Pero es una marca similar Es un poco más económica Se llama Comet Y también le pongo un poco de jabón para trastes Podría ser jabón de trastes pues de su preferencia El mío pues es el Down Me gusta porque con tan solo un poquito Puedes hacer bastante, bastante espuma De verdad chicas Si tienen la oportunidad de comprar este cepillo Está muy viral Este, lo pueden encontrar en la tienda de Temu online Yo estoy súper encantada Me ha facilitado bastante A limpiar el baño No saben cuánto me lo ha facilitado Porque pues la verdad Pues yo estoy gordita Y la verdad si batallo pues para agacharme O hacer cositas en el baño Y me es difícil Entonces pues con más ganas Lo estoy amando Me encantó este súper producto Va a ser uno de mis productos súper favoritos Ahorita aquí lo que ya estoy haciendo Pues es tratar de las partes que yo pienso que se me pasaron Por último Darles la tallada pues con este cepillo Y ahorita voy a hacer lo que es pues enjuagar todo Yo agarro agua con esa botecito cristalino Y empiezo pues a ventarla en todo mi regadera Y pues nada Seguimos con este video ¡Gracias! 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 Aquí ya vamos a comenzar a lavar lo que es este pues el baño Le vamos a aplicar un gel que pues es como Lysol Pero ahorita yo compré una marca que es la marca de Walmart ¡Gracias! ¡Gracias! Este pues es económica pero pues pienso yo que tiene la misma función Y pues aquí lo estoy tallando bastante bastante bien Yo estoy batallando ahorita con un problema en mi baño Porque no sé por qué cae así como si tuviera OG Entonces pues me di a la tarea de conseguir uno de un producto Nada más que ahorita no recuerdo bien bien cómo se llama Este es como si fuera una piedra Como si fuera una piedra Entonces con esa piedra lo tallas, lo tallas, lo tallas Y se cae todo el hollín Se cae este el anillo que se le hace al baño Y pues la verdad este producto yo le doy 10 de 10 Ahorita vamos a utilizarlo para que vean ustedes Pues cómo funciona Y la verdad es súper mega económico Cuesta como creo que 1.25 o 2 dólares No pasa de 2 dólares Está súper barato Entonces pues la verdad si pueden conseguirlo Está súper padre Y sería este el producto Chequen cómo funciona Me está tallando Ajá Todavía hay Todavía hay Todavía hay Todavía hay Y pues no sé ¿Qué opinan ustedes de este producto? La mera verdad pues yo le doy 10 de 10 Si promete pues lo que dice También sirve para utilizarse con otro tipo de productos Como cosas que se te oxidan o cosas así También le puedes hacer Y pues nada aquí le voy a aplicar lo que es pues es una pastilla Es para que todo el tiempo que pues esté bajándole uno al baño Todo ese tiempo siempre se esté limpiando Todo ese tiempo siempre se esté limpiando Entonces este Yo tengo también el problemita de que Le bajo al baño pero casi siempre está tirando como poquita a poquita agua La verdad he hecho decidia de hablarles a las personas de mantenimiento del apartamento donde yo vivo Pero creo que ya lo voy a hacer porque pues está gastando agua Y a lo mejor por eso nuestro bill de agua pues está saliendo alto Y pues la verdad pues casi no asistimos en la casa Los niños en la escuela Casi 8 horas en la escuela Yo casi de 8 a 9 horas en el trabajo Mi esposo está ahí pero está dormido O sea no es como que esté gastando tanta tanta agua Y pues trato también de ahorrar agua en cuestión de que nada más una o dos veces por semana Dejo a los niños que llenen la tina de agua hasta la mitad No completamente llena Porque también pues no es bueno estar desperdiciando pues tanta agua Aquí ya por último ando en friega porque ya quería acabar Necesitaba lo que es este pues desocupar todo el lavado de las manos Y también ahí fui poniendo todas las cositas que fui depurando Ahorita mi niño me va a traer una bolsa de esas pues del Walmart o de la tienda Para poder echar ahí todas las cositas que fui sacando Como cremas que están empezadas que yo sé que ya no me voy a poner Este pues en sí son cremas En sí casi son cremas que me quedaron tantita crema y así Este mi abuelita y mi mamá en México venden Fayucas, segundas, no sé cómo le llamen donde ustedes viven Entonces lo que yo hago es pues todas las cositas que no quiero Así ropa y todo eso Cuando me toca hacer depuración pues yo les mando todo eso Todas esas cositas aunque ustedes piensen que pues es basura o así Pues este ya saben el dicho La basura de unos pues es el tesoro de otros Entonces pues ellas van y venden o las ofrecen afuera de la casa Porque también afuera de la casa de mi mamá ponen su venta Como un tipo venta de garage pero ponen ahí también su venta Rara la vez que van a salir pues fuera a vender segundas Pero si van también a vender segundas Entonces pues yo eso hago con la ropa y pues con todo lo que voy sacando Que yo ya no quiero Y pues aquí ya por último estoy limpiando mi espejo Que ya saben que me encanta este producto también Que es este como un Windex Pero pues así en aerosol Y me gusta bastante como queda Y también usar estas servituallas para que quede muy 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 bien Y pues nada Ahorita ya por último pues nada más me falta lo que es este Recoger todos los productos y acomodarlos en su lugar Para que no queden regados Y pues también ya nada más me falta lo que es pues trapear Y limpiar este con las wipes de cloro Algunas áreas que yo creo que se me pasó limpiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!